Escucha nena y deja de llorar Que en esta vida también hay un sufrir Olvida todo y empieza a sonreír Que en esta tierra hay que vivir Y si alguna vez has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez no todo lo que brilla es oro Escucha nena y deja de llorar Mira esta vida y su felicidad Y yo por mi parte te canto esta canción Y si alguna vez has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez no todo lo que brilla es oro Sal de la tierra de la soledad Visitarla es bueno pero no vivir ahí Olvida todo y empieza a sonreír Y si alguna vez has pensado acabar con todo Date cuenta que tal vez no todo lo que brilla es oro Escucha nena problemas siempre habrá Olvida todo y empieza a sonreír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!